Mi vieja, un crío, un idiota, de corazón lunático Dicen mil rock'n'roles por los satélites Dicen mil rock'n'roles desde los satélites A un perro se lo cura, como ahí se cura un perro Dicen mil rock'n'roles por los satélites Dicen mil rock'n'roles desde los satélites Nueva Roma, te cura o te mata Nueva Roma, ya está ¡Nueva Roma! Te cura o te mata Nueva Roma, ya está Locura de locuras Por fiar hay dados trucados Dicen mil rock'n'roles por los satélites Dicen mil rock'n'roles desde los satélites Las máquinas dirigidas pasan ahí volando el mundo Dicen mil rock'n'roles por los satélites Dicen mil rock'n'roles desde los satélites Dicen mil rock'n'roles desde los satélites Ya está Ya está Dicen mil rock'n'rolesbins